... ... ... ...aclamado por la crítica y por el público de los cinco continentes, Javier Camarena está considerado como la gran voz de la ópera actual. El tenor está de gira por España y uno de esos conciertos es hoy en Zaragoza. Efectivamente, el público aragonés tiene la oportunidad hoy de disfrutar de una de las grandes voces en estos momentos en el mundo de la ópera. Javier Camarena, muy buenas tardes. En unas horas va a subirse de nuevo a actuar en el Auditorio de Zaragoza. Sí, sí, feliz de volver a la Sala Mozart, a este auditorio. Esta sala es espléndida para cantar, yo creo que es de las mejores acústicas en las que me ha tocado presentarme y de verdad es como muy sabroso cantar en esta sala. ¿Y qué repertorio va a presentar esta tarde? Vamos a hacer un recorrido por la música vocal más bella que creo existe para la voz del tenor. Empezamos por una parte de repertorio francés, hacemos un recorrido cronológico por la ópera italiana y cerramos con una composición de un aragonés, Antón García Abril, Canto Porque Estoy Alegre. En el año 2021, galardonado como la mejor voz masculina en los International Opera Awards, ¿cómo vive este momento de su carrera? Como siempre, realmente todos estos títulos que se van adquiriendo conforme va avanzando la carrera, para mí siempre representan una responsabilidad muy grande. Obviamente requiere de una gran disciplina, de un gran trabajo previo. ¿Cómo ha sido para intérpretes como usted volver a girar de manera normalizada después de los meses pasados por la pandemia? Lo que digo es que España ha sido privilegiada en ese sentido. No todos los países están en esta misma situación. No todos los países tienen esta oportunidad de ofrecer estos espectáculos presenciales al público. Y sí, esta es la segunda vez que estoy por acá, por Zaragoza. Y feliz, feliz de estar aquí en España con esta posibilidad de trabajar de manera presencial para el público. Muchísimas gracias, Javier Camarena. Uno de los mejores tenores que en estos momentos existe en el mundo de la ópera. Y que después de España regresa a su México natal. Un tenor mexicano y con apellido aragonés. Pues así terminamos. Las noticias regresan a las ocho y media en la segunda edición. Ya está por aquí Sergio Melendo para contarnos cómo se presenta la semana deportiva. Buenas tardes. Hasta luego.